¿Qué es el viaje a Francia? Si sentados en una cafetería de París, se podría ocurrirnos la asunción a uno de nuestros problemas más recurrentes. Y esto es debido a que nuestra mente está condicionada por la monotonía y no abrimos nuestra mente a nada que se salga de nuestra rutina. Nuestra vida cotidiana hace más difícil que podamos resolver problemas que se salgan de lo convencional. Pero al viajar nos encontramos en una situación distinta, nuestros horizontes se abren y desarrollamos nuestro pensamiento creativo. Lo que hace que sea más fácil resolver un problema que nos lleva a dar un dolor de cabeza a ellas. Viajar es la solución a cualquier problema. Viajar nos cambia la forma de ver el mundo. Todos los habitantes de este planeta, al fin y al cabo, estamos unidos por los mismos valores y los nuevos objetivos. Y es que todos somos personas al final. Al viajar tenemos nuevas formas de ver el mundo. Conocemos nuevos lugares, personas, costumbres. En definitiva, perdemos ese miedo al desconocido. Al viajar con amigos, desarrollamos más los vínculos que tenemos con esas personas. Porque vivimos más experiencias con ellos. Pero al viajar solo, viajar solo aporta más beneficios que viajar con un grupo. Porque tenemos más libertad a la hora de decidir lo que hacemos. Porque al viajar con más gente tenemos que estar de acuerdo con lo que quieran esas personas. Tenemos que respetar sus decisiones. Para los más atrevidos, viajar solo y sin una planificación de vida es lo mejor que puedes hacer. Cuando viajas solo, desarrollas la confianza y la seguridad en ti mismo. Porque todo lo que decidas depende de ti. Además de que conocerás lugares que nunca habrías conocido si viajaras con ambas personas. Y te da una nueva oportunidad para reflexionar sobre lo mismo y sobre tu vida. Vamos, que si viajaras en grupo no tendrías esa capacidad de elección y esa libertad que buscas cuando viajas. Y sería poco más que salir de tu rutina. Otra de las ventajas evidentes que tiene viajar es el aprendizaje de idiomas. Yo como belingüe que soy puedo asegurar que saber idiomas te abre muchísimas fuerzas. Y es algo imprescindible hoy en día. Aprender un idioma en tu ciudad o en tu país de origen está bien. Es más económico y accesible para todo el mundo. Pero al viajar la experiencia es mucho más didáctica y estimulante. Sobre todo si viajas solo. Te pones en una situación en la que tienes que usar el idioma si es. Ya que estás solo. Pero de aquí solo es un problema y es que tienes que tener una base mínima de conocimientos. Pues para poder comunicarte o al menos al principio. Pero esto no debería ser un problema. Porque hoy en día en los institutos y escuelas se nos enseña un idioma extranjero desde que somos pequeños. Así que esa base mínima ya deberíamos tenerla. Si el 86% de los estudiantes y los docentes están de acuerdo con que viajar es vital para la educación. Será por algo. Todas las ventajas que tiene viajar para aprender idiomas se ven reflejadas en el programa Erasmus. Este programa permite a los estudiantes jóvenes viajar para aprender un idioma o estudiar en otro país. Y esto aporta una madurez extra. Ya que los estudiantes en ese momento se ven solos y tienen que aprender a solucionar los problemas ellos mismos. Y se aprende que los padres no son la solución para nuestros problemas. Además se empieza a ver con otros ojos la realidad y tu país. Ya que lo ves desde fuera. Este tipo de programas nos permitirán conocer muchísima gente nueva. Que de otra manera nunca conoceríamos. Y nos permitirán ganar mucha dependencia. Total y absoluta. Porque aprenderemos a resolver todos nuestros problemas solos. Pero aprender idiomas no es la única ventaja que nos aporta viajar. También tiene muchísimos beneficios para la salud. Por ejemplo, el corazón y el cerebro de una persona que viaja funciona mucho mejor. Además viajar ayuda a reducir el estrés, la ansiedad, mejora la autoestima y nos aporta tranquilidad. Lo que conduce a la felicidad. Antes se creía que a partir de cierta edad ya no se podía desarrollar nada del cerebro. Pero recientemente los neurólogos han descubierto que para el desarrollo cerebral en un adulto se necesitan tres elementos. Que son la novedad, la variedad y el desafío. Y viajar cumple esos tres elementos. Por ejemplo, en cuanto a la novedad, pues se viven experiencias nuevas, se conducen lugares nuevos. ¿Desafío? Pues estás en un sitio desconocido. Y tienes que relacionarte con gente con la que a lo mejor normalmente no te relacionarías. En conclusión, que viajarte es feliz. Incluso más que comprar. Por ejemplo, porque los recuerdos almacenados durante un viaje superan a esa ilusión que tenemos cuando compramos algo nuevo, un objeto nuevo. Viajar como una actividad de ansío está bien. Pero ¿qué pasa con aquellas personas cuya pasión por descubrir el mundo va mucho más allá? ¿A qué se podrían dedicar para tener una vida llena de viajes? Bueno, pues hay muchísimas profesiones que ofrecen esta oportunidad, pero podríamos destacar, por ejemplo, ser escritor, músico o fotógrafo. Ya que cualquier persona que se dedique a esto debería disfrutar de viajar y de vivir nuevas experiencias. Ya que esto les ayudaría a tener nuevas ideas y a desarrollar la creación artística. Otra profesión que también ayudaría sería ser traductor e intérprete. Ya que hoy en día son muy necesarios, como para trabajar en hospitales, agencias gubernamentales o grandes empresas. Además, trabajar en el extranjero es algo que se valora mucho en las empresas. Y es algo que añade muchísimo valor a nuestro público. Ya no solo por el prestigio, las competencias y las aptitudes que ganamos cuando viajamos. No solo, sino porque si viajas mucho, eso demuestra que eres una persona muy curiosa y con iniciativa. Que está dispuesta a salir de la zona de confort. Y que no tienes ningún miedo a los cambios. Además, esto se valora mucho a la hora y a la hora y a la hora, porque puedes aportar nuevos puntos de vista. En conclusión, viajar es felicidad, viajar es vida. Viaja, no para escapar de la vida, sino para que la vida no se fiscale. Viaja, no para escapar de la vida, sino para que la vida no se fiscale.